Se desató un verdadero escándalo en el clan, más allá de vencer a Sálvame en la batalla legal, estos días vienen siendo una verdadera pesadilla para Antonio David Flores quien enfrenta los rumores de divorcio con Olga Moreno, la mujer que lo acompañó en estos últimos 20 años. En medio del escándalo, el padre de Rocío Flores recibió un duro revés que podría beneficiar a Rocío Carrasco. Mientras Antonio David Flores mantiene silencio sobre su presente sentimental, un familiar suyo rompió el silencio en los medios de comunicación y destapó la gran mentira sobre el vínculo del ex colaborador con Olga. Punto. Sin dudas, estas declaraciones darían un giro inesperado a la historia de la pareja en medio de los rumores de crisis matrimonial. Un familiar del exnovio de Rocío Carrasco se ha puesto en contacto con Kiko Hernández para confirmar la escandalosa ruptura del año. Antonio David no lo confirma porque tendría que confirmar la portada de una revista que es enemiga para él y porque no le han hecho una buena propuesta económica, aseguraba el colaborador y desenmascaraba a Antonio David Flores. Por otra parte, este familiar cercano a Antonio David Flores le habría asegurado a Kiko Hernández que, lleva separado desde que se produjo la final de Supervivientes, en julio de 2021. Según las declaraciones que trascendieron, el ex colaborador y Olga Moreno ni siquiera vivirían juntos en la misma casa. A su vez, el familiar de Antonio David Flores dejó en claro que apoya a Rocío Carrasco y aseguró que la historia es aún peor de cómo la cuenta en la docu-serie en el nombre de Rocío. Por otra parte, filtró el despectivo apodo con el que Antonio David se referiría a Rocío Carrasco delante de sus hijos, Rocío y David Flores.